¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que al final, en el momento en el que se nos ponen por delante, pues creo que ha sido el 2-0 y esa parte final. Todo lo demás lo hemos dominado nosotros y con rentas de 8, de 11, no hemos sido capaces de rematarlo. Pues esas rentas que dejó escapar el equipo en los últimos dos minutos y en fútbol, apabullante victoria 0-7 de Palencia y Cristo Atlético al Ceares que le mete de lleno en la pelea por el play-off. Ni más ni menos que cuarto, ahora mismo. Y con un calendario incluso más cómodo de los rivales que están alrededor. O sea que cuidado, eh. Cuidado con lo que puede hacer el Cristo este año. Dando mucha guerra. ¡Suscríbete al canal! Y que ayer ya daban el pistoletazo de salida. Fue Glory García, que es una vecina muy conocida en el barrio y casi casi me atrevería a decir en todo Palencia. Regente de una tienda allí durante 60 años, ni más ni menos. Posiblemente, tú eres muy joven todavía, Dani, pero posiblemente los de mi generación, los del 80, seremos los últimos ya en conocer este tipo de comercios, ¿no? Cuando no existían grandes superficies y en pequeño espacio, pues se intentaba tener prácticamente de todo. Empezaba aquello siendo un kiosco, pero luego pues con la necesidad de los vecinos se iba poco a poco ampliando, poco a poco ampliando. Hemos estado charlando con Glory García. Por mi tienda, la tienda de Glory y de Chuches, entonces aquí antes la gente, pues tú sabes que la gente trabajaba todos los días porque se trabajaban hasta los domingos. Y si alguno hacía una chapucía, oye, ¿no tendrás a mis padres? Juana, ¿no tendrás unas puntas que me hacen falta para esto? Claro, cosa vecinal, pues ha sido un barrio de mucha convivencia de vecinos. Pues venía muchísima gente, mira, hay veces que ahora bajas a los sitios, vas a los sitios y te dicen, Glory, y es que ya no les conozco. Ya no les conozco la mayoría de la gente porque, claro, han sido muchos años aquí. Y los chavales en la entrega del Cristo de la Alegría, pues había niños pequeños que les digo, hijos, que vosotros habéis sido los últimos ya de mi tienda. Se reían. Ha sido de toda la vida. Bueno, pues las tiendas estas de la periferia, y no que voy a decir de los pueblos, de los pueblos la tienda que había, pues daban prácticamente servicio de todo, de un imperdible hasta pescado. Te vendían, ya te digo, absolutamente de todo. Como nos comentaba Glory, ella empezó con el kiosco, pero claro, es que luego había otras necesidades y no había también las facilidades para ciertos productos que ahora sí tenemos. Como por ejemplo, las farmacias, ahora son de guardia. Cuando empezó ella, no, mira, escucha. Teníamos de todo. Es más, mira, me llegó el farmacéutico de aquí, que era don Alfonso Brájimo I, don Anastasio Morrondo. Me decía, Glory, si es que te voy a dar yo las cosas de las aspirinas, porque es que venían y decían, oye, ¿no tendrás una aspirina? Vale, pues toma. Oye, ¿no tendrás un almas que me duele el estómago? Pues toma. Y ella le decía, ya digo, si es que soy la pagana de todos. Digo, entonces, vamos a ver lo que hacemos. Dice, pues nada, te voy a dar unas cajas yo de aspirinas y las vendes. Los domingos que es cuando ellos cerraban, porque antes se cerraban los domingos. Y así hemos ido tirando con toda la mercancía que teníamos. Bueno, pues un poco valer para un roto y para un descosido. Y luego, pues a las puertas de esos establecimientos es donde se hacía la vida del barrio. En los pueblos igual. Donde se hacía la vida era justo en el sitio donde todo el mundo iba a comprar, pues lo de primera necesidad, porque no se bajaba todos los días al centro de Palencia. Hay que reseñarlo. Y el Cristo, pues en aquella, tenía una tirada y no había tampoco frecuencia de autobuses. No todo el mundo tenía coche, entonces, pues tenías que apañarte con lo que tenías cerquita. Además, Gloria es una persona muy implicada en el barrio, no solo con la tienda, sino con el tema de las fiestas. Siempre ha estado colaborando y alguna vez ha tenido que decir que no algunas cosas. Escucha. Lo que pasa es que me da mucha pena el no poder estar aquí, como he disfrutado yo de las fiestas, porque me iba a hacer la torresnada. Y me decían, pues ponte tú a dar los torres. Y nos digo, no, que a mí me conoce toda la gente y te vas a poner ahí, van a empezar, y venga Gloria, y venga Gloria. Y yo digo, no, yo me pongo a Sables a hacer los torresnos y vosotras les vais dando. Porque la verdad, oye, ¿quién no conoce a la Gloria y del Cristo? Pues poca gente. Bueno, pues reconocimiento más que merecido para Gloria García. Y bueno, que nos contaba que es que ella es de barrio. No tiene otra definición, ella es de barrio, mira. Pues muy contenta porque no me lo esperaba. Pero claro, es que llevo en el Cristo 74 años. Cada uno nos da por una cosa, yo soy muy de barrio, y muy de mi barrio. Y defenderé mi barrio hasta que me muera. Eso era lo que nos contaba, la buena de Gloria. Y esto tendrá continuidad, Daniel. Sí, porque va a volver a congregar este año la Romería de Santo Toribio a miles de palentinos para conmemorar la tradicional pedrella del pan y el quesillo en las laderas del Cerro del Otero. La capital y el barrio del Cristo recuperan una de las celebraciones más singulares, queridas e históricas, de cuantas se celebran en nuestra ciudad al cabo del año. Laura Lombraña es la concejal de Cultura, Turismo y Fiestas. Pues la ciudad de Palencia celebra esta romería que se iniciará el próximo domingo también a las 11 de la mañana, como es habitual, con una procesión que partirá de la parroquia de San Ignacio y Santa Inés. Posteriormente se celebrará la misa en la ermita de Santa María del Otero, a los pies del Cristo del Otero, de este emblema de la ciudad de Palencia, para proceder al lanzamiento del pan y el quesillo desde la ermita de Santo Toribio, esas 4.000 bolsas de pan y queso. Además de este, que es el plato fuerte, el lanzamiento del pan y el quesillo desde la una, el programa de actividades también contempla paseos teatralizados bajo el título Un Cerro de Leyendas, con el objetivo de conocer los rincones y detalles más interesantes del cerro, así como las historias y leyendas que lo envuelvan. Hombre, esto ha funcionado muy bien en Semana Santa porque al final han tenido que duplicar lo del tema de las visitas guiadas y teatralizadas, lleno absoluto, e incluso duplicando las plazas, hay que decir que los hoteles han estado al 90% y tenían además preferencia, pues esos que han venido a Palencia han conocido de esta manera tan singular nuestra capital. Esto decía Laura Lombraña, escucha. Un paseo que va a partir desde los depósitos, los viejos depósitos de agua, que aún están allí, y los participantes serán guiados a lo largo del cerro para que conozcan, pues como decía, todos los detalles a través de sus protagonistas con diferentes historias que han sucedido a lo largo de los años. Historias que parten desde el siglo XX y que van a viajar hasta la Edad Media, de todo lo que allí ha ocurrido durante años en el Cerro de Lotero. Y para participar en estas rutas teatralizadas es necesario inscribirse en la oficina de turismo ubicada en la calle Mayor 31, también llamando al teléfono de la oficina de turismo. Unas fiestas en las que, como es habitual, también serán partícipes los comercios del barrio. Desde la Asociación de Vecinos han querido echarles una mano. Guillermo Barrios es el presidente de la Asociación de Vecinos del Cristo. Las pañoletas que tradicionalmente diseñamos desde la Asociación de Vecinos y que tanto nos gusta a la gente del barrio llevar durante toda la semana, pues este año los únicos puntos de venta son los comercios y hostelería del barrio, pues por intentar acercar a la gente. Los miles de pañoletas que se venden durante esos días y que todo el mundo en la ciudad quiere tener, conservar la pañoleta del barrio del Cristo de las fiestas de Santo Torrio de ese año. Tendremos también el mercado, un montón de gente por ahí por el Cristo durante el fin de semana y como plato deportivo, vamos a decir así, el partido de Valencia-Cristo Atlético que se jugará primero el filial en el Lotero, me parece que es a las 5 de la tarde el sábado y luego a las 7 de la tarde el plato fuerte con ese partido entre la llanera que puede ser, no voy a decir definitivo, pero puede poner muy bien las cosas para el conjunto palentino que se ha convertido, viene del Lotero, pero se ha convertido en uno de los símbolos deportivos de la ciudad. Como es el Cristo del Lotero a nivel local aquí en Palencia, desde luego. Así que unas fiestas completitas que vamos a recuperar en el Cristo, ya hay ganas. Y bien que me alegro, bien que me alegro, porque sí, es verdad, hay muchas ganas de recuperar un poquito la normalidad y pues que vayan llegando fiestas es una muy buena noticia. ¿Tú has ido alguna vez a lo de la pedrea o no? Sí, 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 hombre, por supuesto. ¿Pero te has puesto de abajo? No, de abajo no, lo he visto desde lejos. ¿Desde lejos? Desde lejos. ¿Habrá que ir? Igual este año, no sé si nos dejarán acercarnos ahí. No, no sé, no sé. ¿Tú te has metido debajo? No, 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 escucha, tú vuelves a la primera bolsa y allí hay manos alzándose, Majo. Cuidado, cuidado que eso hace falta estudio, es digno de estudio para hacerse comerte una bolsa de pan y que sí, Majo. Llegamos a las dos, gracias Dani. A ti Manu, hasta ahora. Nos quedamos con el Mediodía COPE y seguimos contando de todo lo que interesa con Pilar García Muñiz. Son las dos, la una en Canarias.